Eso se baila así No tengas miedo, la baja después Eso se baila así Eso se baila así Ay, dime Catalina, ¿cómo? Eso se baila así El bugalú, quiero bailar Eso se baila así El bugalú rico está Eso se baila así Y yo lo quiero, va a bailar Eso se baila así Ay, cuícú lo está gozando Eso se baila así Yo lo quiero, va a bailar Eso se baila así Ay, María, cosa buena Eso se baila así El bugalú, quiero bailar Eso se baila así El bugalú no va conmigo El bugalú no va conmigo Un 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 bugalú no va conmigo Eso se baila así Eso se baila así Eso se baila así Un bugalú no va conmigo Un bugalú no va conmigo Y yo lo quiero, va a bailar así